En Paratebueno, Cundinamarca, se inauguró un nuevo campo experimental para los desarrollos científicos y tecnológicos del sector parmicultor en la zona oriental del país. Nuestra periodista Angie García recorrió a detalle este lugar. Angie, buenas noches. ¿Con qué se encontró? Camila y televidentes, muy buenas noches. Hoy nos encontramos en Villavicencio, muy cerca del municipio de Paratebueno, en Cundinamarca, porque allí se inauguró el campo experimental Palmar de las Corocoras, un lugar icónico para la producción de palma de aceite en Colombia. ¿Cómo funciona este centro? En el siguiente informe les contamos. Atender la agronomía del cultivo de palma con énfasis en el manejo de suelos y en el procesamiento del fruto es uno de los objetivos principales para el nuevo campo experimental Palmar de las Corocoras, un lugar icónico para la palmicultura colombiana. En causar la investigación que adelanta CENIPALMA para hacerla pertinente a las condiciones de la zona oriental en materia de suelos, en materia de oferta ambiental, plagas y enfermedades, manejo agronómico. Definitivamente va a generar investigaciones que otros no harían por el gremio. Aquí se van a hacer las investigaciones específicas que el sector necesita, con una ventaja muy importante, aplicadas a las condiciones de esta región. En Paratebueno, Cundinamarca, se desarrolla todo un mundo de ciencia, tecnología e innovación que busca fortalecer la producción de aceite de palma a través de experimentos orientados al manejo de suelos en la zona, tecnologías para control y manejo de plagas y enfermedades. Todo esto liderado por la Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite, CENIPALMA. Es el punto de encuentro de esos palmicultores y además de eso, el centro donde realizamos las actividades de investigación para desarrollar nuevas tecnologías, generar nuevos conocimientos y así poder hacer una extensión de estos para los palmicultores de los llanos orientales. Uno de los grandes avances de esta entidad fue el descubrimiento del agente causal de la marchites letal, enfermedad que junto a la pudrición de cogollo se convierten en los más grandes enemigos de las palmas colombianas. Con el descubrimiento de este agente causal podemos enfocar cada vez más los programas de manejo, hacer una detección a futuro más temprano con el uso de marcadores biomoleculares y también entendiendo mucho más de la dinámica de la enfermedad, de hospederos alternos y de vectores. A través de nuestros campos experimentales en cada una de las zonas, hacemos investigación específica del comportamiento de esa enfermedad, pero también de plagas y enfermedades, manejo agronómico, para que las alternativas de manejo y solución sean pertinentes para cada una de las zonas. En este lugar se albergan las instalaciones del laboratorio de foliares y suelos de Tecnopalma, además de 220 hectáreas sembradas con cultivos conformados por colecciones genéticas guinensis, eolíferas y cultivares de híbridos o por G. De igual manera en materiales guinensis tenemos unas pruebas, como son los angolas que se vienen evaluando por varios testers, y es con la finalidad de evaluar todos esos materiales que tolerancia o su subtilidad nos muestran ante la pudrición de cogollo. De igual manera, acompañado de manejos, con la finalidad de que ese problema que nos disminuye la caja de flujo, que nos disminuye la rentabilidad, realmente lo podamos solventar en el corto tiempo, dándole respuesta al agricultor. Con el campo experimental palmar de las Corocoras, Cenipalma completa cuatro centros de estas características, distribuidos en las zonas palmicultoras más importantes del país. Cenipalma de Padu